¡Ay! Ya dañaron ese herbicida que era tan bueno. Raro, ya que los fabricantes son gente muy seria. ¿Ya chequearon la calidad del agua? ¿El agua? ¿Eso qué tiene que ver? Más del 95% es agua en una aplicación normal de agroquímicos. Si el agua de uso agrícola no tiene las condiciones adecuadas, los ingredientes activos, por buenos que estos sean, no pueden lograr los controles deseados. Por eso utilice Cosmoaguas, que adecua la calidad de las aguas de aplicación. Otro producto de avanzada, calidad Cosmoagro.